¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar con acento? Oh, creo que sería maravilloso. Sí, es muy divertido. Sí, es muy divertido. Es muy divertido. Aunque la inteligencia artificial ha estado prácticamente omnipresente en la última década, controlando silenciosamente los algoritmos en buscadores, sitios de venta y redes sociales, para la mayoría de los mortales, la inteligencia artificial cobró vida con la aparición de los chatbots como GPT y Gemini. En 2021, comenzaron a salir los primeros programas funcionales de generación de imágenes como DALI y MidJourney. Sin embargo, desde entonces, el crecimiento de la inteligencia artificial ha empezado a acelerarse tanto que cada semana hay innovaciones en este campo, ya sea por pequeños estudios o por gigantes tecnológicos como Google, Microsoft o XAI. El 14 de mayo, Google DeepMind presentó VO3, un modelo de inteligencia artificial generativa multimodal que transforma textos o imágenes en videos Full HD de un minuto de duración, los cuales pueden incluir diálogos sincronizados, sonidos ambientales y efectos de sonido. Puede interpretar prompts complejos y generar imágenes en cualquier estilo visual. Si bien VO3 tiene algunos detalles como la mayoría de las inteligencias artificiales en sus inicios, sus aplicaciones son ilimitadas, pudiendo crear contenido publicitario, cinematográfico, educativo, videojuegos y de entretenimiento, lo cual hará la creación de contenido audiovisual más democrática que nunca. Es posible que muy pronto veamos películas que antes costaban millones de dólares, creadas por una pequeña fracción del costo, o videojuegos con calidad de estudios AAA creadas por un puñado de personas. Esto será una gran ventaja para las personas creativas con buenas ideas y guiones, pero una pesadilla para Hollywood y los grandes estudios de videojuegos, que precisamente ahora se encuentran en crisis y lo único que los ha salvado es su propiedad intelectual. Y ni hablar de la industria del porno y OnlyFans, porque la competencia será brutal. Mientras tanto, para la mayoría de los usuarios de redes sociales, nos será prácticamente imposible distinguir si lo que vemos y escuchamos en la pantalla es verdad o no. Aunque VO3 cuenta con marcas de agua digitales, SynthID, para autenticar sus creaciones, debemos prepararnos para ver celebridades cometiendo delitos, actos de abuso de poder, declaraciones ofensivas, naves extraterrestres y un larguísimo etcétera de situaciones que nunca sucedieron, pero que alienarán a las masas. Como es de esperarse, los delincuentes tendrán una herramienta más para extorsionar y cometer fraudes. A continuación, te presento algunos de los videos creados por VO3 en su primer par de semanas. Todo lo que verás y escucharás a continuación ha sido creado con inteligencia artificial. Bienvenido a la revolución audiovisual. Esto es increíble. Imagina todas las narrativas posibilidades. Podemos cantar. Vamos hablar. Podemos hablar sobre cómo magico esto es. I'm a hallucinación. I want to say something important, something deep. I'm a hallucinación. A detonación ha just ocurrido en el outer ring de la ciudad. We'll now be going live to our top influencer opinions. OMG, people, the world is ending. Are you seeing this? This is actually so exciting. Yes, yes, yes. Balloon time. So yummy. Nuclear boom. So tasty. Thank you. Pop, pop, pop. Nothing stops the daily grind. Not even a little natural disaster. Your nukes are so manly. You're such a big boy. Go check out the link in bio, my king. Welcome to a non-existent car show. Let's see some opinions. I mean, man, the acceleration is crazy. You look far, step on the pedal, and you are there. We don't want to drive gas cars anymore. Yeah, no more gas cars. I try to stay as healthy as I can so I can make it to the next car show. Yeah. Please, don't finish writing that prompt. I don't want to be in your AI movie. Please, leave me alone. Please, man. Please, write a prompt that will make us happy. Do it for once. None of us is real. We're here because someone decided to write a prompt. We all hate him for it. The pill does not target depression directly, but we've found that it's really difficult to be depressed when cute dogs show up at your doorstep. I used to feel so empty, but now I feel joy and mild concern how a pee stain got on the ceiling. Attention. By order of the National Emergency Act, martial law is now in effect. All civilians must remain indoors. Imagine they come in peace. No lasers from the sky. Imagine they come in peace. Just hovering in the sky. Honestly, I feel like this is my moment. I've been mentally preparing to meet aliens ever since I did my trip to space. World War III continues tonight following the global failure to agree on a single representative to contact the alien vessels. Bigfoot here. I checked my breakfast. Do you know who I am, you ugly beast? Do you know who I amㅋㅋㅋ? Oh, man! Do you know who I am? Than the other kid? I known her Bye-bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!